Maíz, todo ello. Abajito mi huerto, de mi todo, no hay nada. Nos hemos constituido de la forma más rápida que hemos podido. Después de haber sufrido una gran zillada, ha dañado todos los cultivos, en sí ha asado con los terrenos en sí, para nosotros es una pérdida muy enorme. Y el objetivo sobre todo es entregarles de inmediato la ayuda humanitaria que ellos están requiriendo. Estimado presidente, agradezco y esperamos de poder deponer todo lo que hemos perdido. No solamente es estar en los momentos gratos, sino también en estos momentos, donde más nos necesitan. Estamos trayendo ayuda, alimentos, fundamentalmente, hermanas y hermanos, para que no pasen hambre durante todo este tiempo. Nosotros estamos instruyendo al Ministerio de Desarrollo Rural que venga aquí otra vez a hacer los pozos que antes había para agua, hermanos. Vamos a estar permanentemente aquí, ayudándolos, hasta que se reponga, hasta que tengamos esa sostenibilidad en su producción agropecuaria que les daba a ustedes el sustento de cada día. Y rápidamente vamos a trasladarnos hasta Cotagaita, en el lugar donde se ha... Gracias. Gracias.